Hola, somos Fiti Sochi de Duo Karma, somos de La Habana, Cuba y hace 25 años hacemos música para toda la familia. Además de hacer música para toda la familia, también hacemos ediciones literarias de nuestras canciones con nuestras ilustraciones y también audiovisuales creados a partir también de estas ilustraciones animadas por nosotros mismos, ilustradas por nosotros mismos. En la música que hacemos hay mucha presencia de la música popular cubana, de los géneros populares cubanos y bueno, esto va mezclándose para ofrecerlo para todas las edades. Hay huevos corporales, huevos gestuales, chachachá, son, pilón, afro, diferentes géneros de la música cubana. Nos gusta mucho ver lo que sucede en el público cuando ofrecemos estos géneros tan propios de nuestro país, en motas, en latitudes, como acá en Argentina, lo que sucede entre el adulto y el niño, mirando al adulto, disfrutando de lo que está hecho en principio para ellos. Eso es una de las cosas que hemos disfrutado en nuestro canal. Bueno, la gira de este año es muy especial para nosotros porque estamos celebrando 25 años y bueno, comenzamos por acá, por Buenos Aires, seguimos a Mendoza, después de Mendoza seguimos a San Juan, después vamos a andar por Rosario, vamos a andar por Chascomús, por otras ciudades argentinas a lo largo de todo el año y también se suman escenarios internacionales como el caso de Colombia, Medellín, Bogotá, Cali y Uruguay también, vamos a estar en Montevideo y en Colonia. Así que bueno, estamos muy felices con esta celebración de músicas y canciones y nos damos mucha felicidad, como ya decía, que Mendoza sea parte de la agenda de la gira. Estuvimos en Mendoza hace aproximadamente 10 años, nos encantó, nos encanta el público, nos encanta su paisaje, inspiradores, muy inspiradores. O sea, caminar por Mendoza y justo ahora en otoño, también nos gusta mucho su economía, su cultura, su música. Es un lugar que queremos mucho volver. Así que bueno. Va a ser una hermosura este reencuentro con el público y volver a Mendoza que es un sueño que teníamos hace tiempo. Así que bueno, estamos felices también por eso. Bueno, nosotros nos gestionamos, nos autogestionamos de manera independiente. Si bien en el caso de los libros hemos editado con editoriales que queremos mucho como pequeños editores, que también se manejan de alguna manera de forma independiente, bueno, tenemos un sello propio para nuestras ediciones, así mismo para nuestros discos, así mismo la gestión de los conciertos y se hace de manera independiente. Y es algo que disfrutamos mucho porque si bien la autogestión tiene ese camino más complejo económico, donde lo económico es lo que es más complicado, tiene la otra contraparte que es la libertad para crear es infinita y en eso somos muy felices de poder hacerlo de esa manera, sin tener nada que corte el vuelo. Lo hacemos hace 25 años de esta manera y es muy disfrutable, a pesar de todos los riesgos. Lo seguiríamos aportando por eso. Familia de Mendoza, les invitamos a disfrutar este concierto. Ya amaneció para todas las edades. Va a haber juegos corporales, música cubana, soncha, cha cha, afro. Para disfrutar en familia. Para bailar, para cantar, para emocionarnos juntos. Por ahí nos vemos a celebrar puro, puro sol. Ya amaneció.